La ministra del Interior, María Paula Romo, indicó que el pedido de la presidenta de la Asamblea para que Inteligencia Policial investigue un supuesto espionaje ya fue tramitado. Agentes de Inteligencia empezaron a trabajar en el Parlamento. Antes de empezar la sesión de este martes, agentes de Inteligencia de la Policía realizaron un barrido electrónico en el Pleno del Legislativo. La actividad responde a un pedido de la Asamblea, cuya presidenta señaló que podría estar en riesgo la intimidad de los asambleístas. Lo trasladé al Comandante General de la Policía para que la policía pueda responder a ese pedido de revisar si existen, en dónde existen o a través de qué mecanismos se podría estar violando la intimidad de los miembros de la Asamblea Nacional. Según Romo, las conversaciones entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional no son secretas. Se llevan adelante con las distintas bancadas y, por supuesto, con la bancada de gobierno. Así que, efectivamente, el conversar con los sectores sobre las leyes, sobre los procedimientos de la Asamblea, no hace parte de ningún proceso extraño a la actividad legislativa. La ministra del Interior expresó que la Fiscalía tiene la libertad de investigar si existen elementos que configuren un delito. Aunque no adelantó criterio jurídico, ¿se podría configurar una vulneración al derecho de la intimidad? Dejemos que, si es que corresponde, la Fiscalía haga su trabajo, pero sobre todo no hay que perder de vista que esta es una discusión política. En este caso, haremos la investigación pertinente porque involucra varios derechos que también se han violado, como el derecho a la intimidad. Los agentes de inteligencia responderán a la Dirección Nacional de la Policía Judicial, que en coordinación con la Fiscalía buscarán resolver la misteriosa grabación. Por ahora están concentrados en el pleno, pero el trabajo será en todo el complejo. Es un pedido legal que hacen y se dispone de los organismos corpondentes de investigación. Deben entender que para hacer investigación también se hace inteligencia. ¿Aquí están trabajando, dice la ministra? Están empezando a trabajar. Las autoridades esperan una respuesta, buscan saber por dónde se filtró el polémico audio que tiene a la Asamblea envuelta en un nuevo escándalo. En Quito informó Iván Casamen.